Anda con los volantes, con los defensores, realmente un equipo compacto hoy. Un remate de media distancia, el blooper de Balinco, mejor dicho, Mariano Belinco. La pelota había ingresado, golpeó en el caño que sostiene la red. Era el gol, precisamente, de Damián Martínez. Era el 2 a 0, no lo convalidó Mariano Belinco, que realmente, hasta ahí, y si Patronato reaccionaba, esto podía haber terminado muy, pero muy mal. Hoy solamente quedará el blooper que va a recorrer las distintas páginas de Internet, los distintos programas de televisión. Ese remate, precisamente, de Gonzalo Bazán, perdón, yo dije Damián Martínez.